Atada, atada a ustedes como cada mañana, a esta hora 10 y 30 minutos y escuchando las voces de nuestra tierra. Ella es Sara, ¿se acuerdan de Kiko y Sara? Pues ella en solitaria nos canta esta canción, atada a ti. Y no ves que el sol no brilla sin ti, alza tu vuelo y ven junto a mí. Junto a mí, sé que no hay explicación para que te quiera así, pero el alma es el motor que pone mi rumbo a ti. Y será que hay una fuerza especial que me condena a sentirme así, atada a ti. Tómame, amame o déjame en paz, que quiero echar a volar, líbrame de esta verdad, que me atrapa y me enreda sin más. Sin darme opción a seguir, sin separarme de ti. Sé que no soy esencial, que en tu mundo hay mucho más. Yo soy una y tú eres él, yo soy una y tú eres él, ¿y qué le vamos a hacer? Lo intenté y eso lo sabes muy bien, mírame una vez más y piensa bien lo que vas a hacer. Tómame, amame o déjame en paz, que quiero echar a volar, líbrame de esta verdad, que me atrapa y me enreda sin más. Tómame, amame o déjame en paz, que quiero echar a volar, líbrame de esta verdad, que me atrapa y me enreda sin más. Tómame, amame o déjame en paz, sin darme opción a seguir, sin separarte de mí. Hasta de ti. Tómame, amame o déjame en paz, que quiero echar a volar, líbrame de esta verdad, que me atrapa y me atrapa y me atrapa y me atrapa y me atrapa. Precisamente ahora. Tómame, amame o déjame en paz, que quiero echar a volar, líbrame de esta verdad, que me atrapa y 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 me atrapa. Tómame, amame o déjame en paz, que quiero echar a volar, líbrame de esta verdad, que me atrapa y 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 me atrapa. Tómame, amame o déjame en paz, que quiero echar a volar, líbrame de esta verdad, que me atrapa y 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 me atrapa. Tómame, amame o déjame en paz, que quiero echar a volar, líbrame de esta verdad, que quiero echar a volar. Tómame, amame o déjame en paz, que quiero echar a volar, líbrame de esta verdad, que quiero echar a volar. No habrá reflejo de amargura, juntitos volveremos a soñar. No habrá reflejo de amargura, líbrame de esta verdad, que quiero echar a volar. No habrá reflejo de amargura, líbrame de esta verdad, que quiero echar a volar. Sin avisar, precisamente duele. Sin avisar, mira cómo me duele. Sin avisar, precisamente duele. Sin avisar, mira cómo me duele. Sin avisar, precisamente duele. Sin avisar, mira cómo me duele. Sin avisar, no duele. En Onda Cádiz nos importa nuestra gente. Lo más importante es nuestra tierra, Cádiz. En Onda Cádiz, lo importante eres tú. 10 minutos faltan para llegar a las 11 de la mañana. Vamos con actos y cultos. Estamos en cuaresma, estamos a la vuelta de la esquina. Ya está aquí esa semana grande, esa semana santa de Cádiz. Vamos con esos actos y cultos que tenemos para hoy en nuestra capital. Hoy a las siete y media en la iglesia de Santiago, quinario de cuaresma, los titulares de la piedad, rezo del rosario, exaltación de las cinco yaca y eucaristía. Predica el capellán de la reparadora, servando rojas. Y también a las siete y media, el huerto, comienza el triduo a los titulares, rezo del rosario, letanías a nuestra señora, ejercicio del triduo y eucaristía. Predica el barroco de San Severiano y director espiritual de la cofradía, Salvador Gómez Sánchez de la Campa. Como saben, en la iglesia de San Severiano, junto al Instituto Hidrográfico. Y también a Veracruz, en la iglesia de San Francisco, a las ocho y media, tenemos Cabildo General Ordinario de Hermano. Es en la sacristía de la iglesia de San Francisco. Y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, a las nueve de la noche, presentación de la revista Getsemaní, correspondiente a Semana Santa, y que edita el Consejo de Hermandades. Presenta el cofrade Juan Mera Gracia. Recordamos, es en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Y en Río San Pedro, a las siete y media de la tarde, empieza el triduo al Santísimo Cristo del Amor, en la parroquia de la barriada del Río San Pedro. Bueno, y también recordar, esto es ya para la semana que viene. La Peña de Cargadores del Pájaro va a celebrar, como ya es tradicional, la semana próxima una serie de actos cuaresmales en su sede de la calle Robles. Esta Semana Cultural se va a iniciar el lunes próximo, día 26, con un audiovisual que lleva por título El Hijo de Dios, y que ha realizado el fotógrafo José María Reina. Al día siguiente, el martes, se debatirá sobre la Magna del Sábado Santo. Van a intervenir Francisco Muriel, Ignacio Ortiz, Ismael Pampará, Pablo Manuel Durio, todo ello moderado por José Valero. Ya estamos en el miércoles, miércoles 28, y habrá una disertación de la SAETA, interviniendo Carmen Campos, Rosario Valentín, Juan Romero, Celu de Cádiz, Manuel Molina, Nani de Cádiz y Antonio Zamudio. Ya para el día 29, el hermano mayor de inspiración, Vicente Rodríguez, ofrecerá una conferencia titulada la historia de la fundación de una cofradía. Un milagro hecho realidad. Y la Semana Cultural se cerrará con la exaltación a la SAETA, a cargo de Luis Manuel Rivero el viernes, y con el pregón al cargador que el sábado ofrecerá José Luis Suárez Villar. Todos estos actos serán a las 9 y media de la noche, y los presentará Juan Manzorro. Ahora nos vamos a la universidad. Siete minutos para llegar a las 11 de la mañana de este miércoles 21 de marzo, y nos vamos a la UCA con Salvador Catalán, que es el coordinador del Servicio de Extensión Cultural de la UCA. Muy buenos días, Salvador. Muy buenos días, Manoli. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta este miércoles, Salvador? Pues muy bien, y además con actividades muy inminentes, porque tenemos ya una prevista como dentro de un par de horas, concretamente a las 13 horas, en un bloque de actividades que ya hemos anunciado en otras ocasiones en este programa que tú amablemente nos brindas, con el título de Acompañando al Bicentenario. En esta ocasión se trata de una presencia doceanista. Los oyentes sabrán que tenemos diferentes programas con este cabezado de presencia, presencias literarias, presencias flamencas, y también presencias científicas, y también hemos querido que haya una conexión entre este programa y el tema del Bicentenario. Y en esta ocasión se llama, se titula, digamos, el enunciado de esta presencia doceañista, El 12 y sus alrededores en la novela histórica. Hemos querido, digamos, conectar con una serie de escritores, de estudiosos, que trabajan el tema de la novela histórica, y concretamente su conexión con el ámbito histórico, con el momento, digamos, social, político, cultural del doce. En esta ocasión vamos a tener a un hombre muy conocido, que es Javier Sierra, que, bueno, ya estuvo en nuestra presencia literaria hace algún tiempo, concretamente el pasado año 2011, y al que hemos querido recuperar porque la conexión de su obra, de su novela, con la historia, y concretamente también con algunos episodios de la época relacionada con la Constitución, es bastante evidente. El tema del que va a tratar, del que va a tratar en esta ponencia, casi diálogo, ¿no?, porque también se va a prestar a preguntas y opiniones de los asistentes, es Los Sueños Secretos de Napoleón, 1808-1812. Y esta actividad, bueno, va a tener lugar en el aula magna de la Facultad de Ciencias y Letras, como digo, dentro de un par de horas, en un ciclo que la propia facultad también organiza, que se llama Miércoles de Letras, por supuesto con entrada libre hasta completar aforo, ¿no? A la una del mediodía. Correcto. Javier Sierra, por si algunos oyentes no lo conocen... Eso le iba a decir. Para esas personas que no conozcan a Javier Sierra, vamos a hacer un resumen de su biografía. Pues él nació en Teruel en el año 1971, y ahora mismo está considerado uno de los autores más destacados del nuevo panorama literario y periodístico español. Él también desarrolla su faceta en esa doble vertiente, tanto en la literatura como en el periodismo. Él desde muy joven empezó a trabajar en ámbitos radiofónicos, en Radio Heraldo, y rápidamente canalizó esa vocación hacia la carrera de ciencia de la información en la Complotense de Madrid, una circunstancia que le permitió publicar su primer libro en 1995. Hasta la fecha es autor de tres ensayos sobre enismas de la historia y de la ciencia y de cuatro novelas completas de éxito. Novelas como La España Extraña del 97, La Dama Azul, que fue también uno de sus primeros éxitos, Las Puertas Templarias del año 2000, En busca de la Edad de Oro del 2000 también, La Cena Secreta del 2004, La Ruta Prohibida. En fin, bastante obra y toda muy conectada, como digo, con este ámbito de novela histórica. También tiene una gran experiencia en radio y televisión y ha dirigido y presentado formatos diversos en, por ejemplo, como El otro lado de la realidad, quizás sea el más conocido, que lo estuvo haciendo en Telemadrid desde el año 2004, o una serie de documentales como El Arca Secreta en Antena 3 en el año 2007. Ha colaborado con numerosos espacios televisivos como Crónicas Marcianas entre 2000 y 2004 y es con tertulio asiduo de programas radiofónicos como Milenio 3 en la Cadena Ser, Herrera en la Onda, en Onda Cero o La Rosa de los Vientos, que también se emite en la misma cadena. En fin, creemos que es un currículum bastante atractivo, bastante conectado con esa vertiente histórica del 12 que queremos resaltar en este ciclo y también muy versátil, porque esa aportación periodística quizás va también a sumar algunos aspectos no estrictamente literarios ni históricos que pensamos pueden dar más variedad a la charla de Javier Cierro. Seguro que sí, buena trayectoria y polifacética, ¿eh? Efectivamente. Claro que sí. ¿Sabés algo de cuáles eran esos sueños secretos de Napoleón? O hasta que no empiece la conferencia no podemos saber nada. Pues yo creo que este tipo de historiografía, por llamarlo de alguna manera, no lo mejor, pues una historiografía muy novelesca, ¿no? Muy conectada con la realidad, pero también muy conectada con la ficción. Y en ese sentido, yo creo que son tan secretos que todavía ni nosotros mismos los conocemos, ¿no? Yo creo que Javier habrá indagado en ese sentido y lo habrá tratado de una forma que combine la propia rigurosidad histórica con también un toque literario o un toque periodístico. Y seguramente no solamente los neófitos se pueden llevar una sorpresa, sino también los propios estudiosos de esta época histórica de un personaje tan crucial como es Napoleón podrán encontrar algún matiz, algún recoveco en el que relanzar o redescubrir el personaje, ¿no? Pues estamos a tiempo, es a la una del mediodía, dentro de dos horas exactas, esos sueños secretos de Napoleón van a ser desvelados por este gran escritor tan polifacético, Javier Sierra. Bueno, y de la literatura, ¿dónde pasamos ahora? Pues pasamos mañana, jueves 22, al cine, en un programa que prácticamente todas las semanas aparece en este espacio que, como te decía antes, tú amablemente nos concedes a la universidad, al servicio de extensión universitaria, en el programa Campus Cinema Alcance. Y en esa línea, por profundizar en el cine de autor, en conversión original sustitulada en español, y en directores quizá no muy cercanos a la gran cartelera, pero sí seguidos y amantes de, digamos, de los estudiosos, o de las personas que se acercan al cine a disfrutar, ¿no?, de nombres quizá no tan populares, pero igualmente dotados de calidad y de contenido, pues tenemos una película dirigida por un director rumano, Radu Yude, que se llama La chica más feliz del mundo, y que es la que va a proyectarse en el programa Campus Cinema Alcances mañana, jueves 22 de marzo, en los multicines Al Andaluz del Centro, ¿no? Este es un programa, hay que recordar, que está coorganizado y cofinanciado por el Ayuntamiento de Cádiz y la propia universidad, y que sigue manteniendo sus precios populares, como se decía antes, ¿no?, de tres euros para la entrada en general y un euro con cinco para la comunidad universitaria. ¿Sabemos algo de qué va esta película, la chica más feliz del mundo? Pues no, la verdad es que yo esta película personalmente no he tenido la oportunidad de verla, pero tengo bastante buenas referencias de ella y se ha programado, digamos, con esta intención, porque, bueno, de toda la demanda que nos llega todos los trimestres, ¿no?, para poder programar películas, intentamos hacer una selección que no sea demasiado monolítica, no sea demasiado monocolor, sino que tenga, digamos, procedencia de diferentes nacionalidades, diferentes perspectivas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ligadas a diferentes ámbitos geográficos también del cine. Es una película, como digo, del año 2009, protagonizada, es una coproducción en la que participan países como Rumanía, del cual procede el director, pero también están implicadas industrias de Holanda, de Francia o de Japón, y, bueno, las referencias que tenemos son interesantes. Por ejemplo, Javier Ocaña en el diario El País hablaba de Berlanga en Rumanía, que es un comentario bastante explícito porque habla un poco también del carácter de comedia que mezcla una especie de humor salvaje y de sorna descarnada, según utiliza el propio Javier Ocaña en El País, en torno al contenido de esta película. La sinosis se centra en una chica que se llama Delia, una joven de 18 años que ha ganado un coche de lujo en un concurso y que debe ir a Bucarest, a la capital de Rumanía, para hacer una grabación que demuestre que es realmente la ganadora. Entonces, en torno a una anécdota aparentemente intrascendente, suceden una serie de situaciones relacionadas con sus padres, relacionadas con el concurso, que convierten la película en una comedia bastante atractiva. Que no hay que perdérsela, es mañana jueves, ¿eh? Correcto, hay que recordar también que tiene tres sesiones, 17 horas, 19.30 y 22 horas, para intentar adecuar la presencia cinematográfica también a los horarios de todos los interesados, tanto comunidad universitaria como público en general que quiera acercarse a disfrutar con esta comedia del año 2009, la chica más feliz del mundo. En Campus Cinema Alcance, Multicine Salándalú del Centro, en la Plaza del Palillero, y del cine a las presencias flamencas. Pues sí, que hemos empezado así como con mucha fuerza, y donde ya tuvimos el pasado jueves 15 a Mariana Cornejo, ¿no? Por cierto, ¿cómo estuvo, Salvador? Pues muy bien, Mariana, ya sabes, tiene un... Muchas gracias. Una persona, además de su extraordinaria calidad como artista, es una persona muy cercana, muy próxima, y bueno, además tuvimos la oportunidad de que Faustino Núñez la entrevistara, que... Que es un lujo. Que es un lujo, efectivamente, y en ese sentido dio mucho juego, y bueno, y pasó desde sus propias opiniones sobre el tema del mundo del flamenco, sobre otros colegas, a contarnos infinidad de anécdotas relacionadas con su extensa vida, ¿no? Tanto personal como profesional, donde se mezcló lo humano y lo artístico de una forma magistral, ¿no? Yo creo que los asistentes quedaron bastante satisfechos, ¿no? De lo que Mariana nos ofreció, y la verdad que en ese sentido pensamos que fue un buen arranque para este programa. Un programa que ya anunciábamos el otro día, tiene cuatro fechas, en torno a los meses de marzo y abril, dos en marzo y dos de abril, la de marzo, el arranque fue el jueves 15, y ahora tenemos una de las nuevas voces, yo creo que una de las más pujantes del flamenco contemporáneo, como es Arcángel, ¿no? Una más y una menos. Efectivamente, un Arcángel que, bueno, que creemos que puede dar también una perspectiva muy contemporánea, muy vigente, ¿no? A través de su propia voz, de su propia opinión sobre el mundo actual del flamenco, y bueno, y que puede aportar lo que precisamente buscamos nosotros en esta experiencia flamenca. No ofertar su arte, que lo podemos ver habitualmente en conciertos, o en discos, ¿no?, en multitud de escenarios nacionales e internacionales, sino acercarnos a la figura del creador desde un punto de vista más cercano, más íntimo, donde nos pueda hablar sobre su propia historia y también sobre la opinión que él tiene en torno a diferentes aspectos relacionados con el flamenco o con la propia vida en general, ¿no? Arcángel, como acabo de comentar, nació en Huelva en el año 77 y es una de las voces más pujantes del flamenco contemporáneo, ¿no? Y en ese sentido ya tiene una trayectoria lo suficientemente contrastada, tanto como colaborador de numerosas figuras como a su propio nombre, donde ya tiene una carrera discográfica y de festivales absolutamente plausible. Pienso que puede contrastar incluso con la figura mucho más tradicional, ¿no?, mucho más asentada de lo que Mariana Cornejo nos ofreció en el primer día, ¿no? También esa es una de las ideas fuerzas que utilizamos a la hora de elaborar el programa, un programa que elabora José María Castaño Herbás, que es un coordinador del aula de flamenco de la Universidad y que él amablemente, digamos, y yo creo que con gran criterio y con sapiencia, ajusta, ¿no?, desde nombres nuevos como el propio Arcángel hasta, pero pujantes y realmente ya conocidos del público flamenco en general, hasta auténticas leyendas, ¿no?, como la propia Mariana Cornejo o Rancapino, que finalizará el ciclo el día 20 de abril, presentado y entrevistado por Pedro Antonio Quiñones. También estará Javier La Torre, que es otro nombre de primerísima línea del flamenco, el jueves 12 de abril, presentado por Paco López. La respuesta del público hasta este momento, ¿cómo es, Salvador? La respuesta del público es positiva, estamos hablando de unos 40, 50 personas que estuvieron el otro día presentes en el concierto, perdón, en la presencia de Mariana Cornejo. Mucha gente viene esperando un concierto y nos preguntan, bueno, pero van a cantar o van a interpretar, pero no es esa la finalidad del programa, porque eso es lo que habitualmente ellos hacen y lo que pueden ofrecer en cualquier escenario de instituciones públicas o privadas de la provincia o de la región, y por supuesto a nivel nacional e internacional, sino que nuestra idea es mucho más la de aproximarnos a una perspectiva, efectivamente, a su propia vida, a cuáles son sus motivaciones creativas, a por qué el flamenco, a su entorno, a su niñez, a su crecimiento. A su gloria y a sus penas, a todo lo que le ha... Efectivamente, a acercarnos un poco más a escarbar, ¿no?, con un poquito más de tiempo y también con un poquito más de diálogo, porque se permiten evidentemente al final de las sesiones las preguntas del público para tener, como digo, tan cerca y tan próximos a este tipo de grandes figuras del flamenco. Así que no suele haber cante, no suele haber flamenco, no suele haber música, pero sí hay, y yo creo que con bastante buena acogida por parte del público, ese estristis, por decirlo de alguna forma más gráfica, ¿no?, del artista delante de un público que está interesado en conocer más allá de su cante, ¿no?, o de su arte, de su instrumento, de su voz. Y en ese sentido yo creo que estamos consiguiendo unos buenos resultados. Ha escogido la mejor palabra, desnudar al artista, ¿no?, y conocer la persona. Claro que sí, pues, señoras y señores, nada más y nada menos que mañana jueves a las siete de la tarde, Arcángel va a ser entrevistado por Antonio Conde. Será en donde, en la Sala Arguelles, ¿verdad? Correcto, será en la Sala Arguelles del edificio Constitución 1812 de Cádiz, el antiguo Aulario de la Bomba, y repito, tendrá entrada libre hasta completar aforo. También me gustaría subrayar que la Fundación Cruz Campos es quien permite que este programa se patrocine y se desarrolle, y que podamos seguir adelante con él en tiempos, incluso como ahora vivimos, bastante duros, ¿no?, en cuanto a la cultura. Pues, señoras y señores, amigos y amigas, tengan las edades que tengan, está abierto para todos los ciudadanos, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. No solamente para la comunidad estudiante, universitaria. Efectivamente, es muy importante subrayarlo en todas nuestras actividades, ¿eh? No hay ninguna actividad que se dirija exclusivamente, a no ser que sea algún tipo de convocatoria muy específica, pero es realmente un porcentaje mínimo. Todas las actividades que oferta la Universidad de Cádiz lo hace con un sentido ciudadano, con un sentido social, cultural, por supuesto, que quiere llegar a cualquier tipo de público neófito o especializado que pueda venir a acercarse a nuestras propuestas. Y en ese sentido, intentamos que el impacto, que la llegada de la comunicación, de la actividad en sí, a través de los medios de comunicación, a través de nuestros propios canales de difusión, con nuevas tecnologías, con Facebook y tal, llegue a la mayor cantidad de público posible y que todos, por supuesto, los interesados puedan acceder a él con la mayor libertad y con la mayor facilidad posible. Pues ya saben, mañana es la cita, a las 7 de la tarde, frente al Parque Genove, en el Paseo Carlos III, en la Sala Arguelles del edificio Constitución 1812, presencia flamenca, mañana la de Arcángel. Bueno, Salvador, y ese concurso de vídeo 200 años en 200 segundos, ¿cómo va? Bueno, no es un concurso que el Servicio de Extensión Monetaria organice, sino que lo hemos incluido en nuestra agenda cultural como una forma de darle difusión, ¿no? Es un concurso que parte de un grupo de estudiantes españoles como Erasmus, que están cursando quinto de administración y dirección de empresas, y que han propuesto y han canalizado a través del vicerrectorado de alumnos esta iniciativa que cuenta con la organización de los propios estudiantes y con el apoyo del vicerrectorado de alumnos y, en nuestro caso, en la difusión del Servicio de Extensión Universitaria. Se trata de un concurso donde los estudiantes de la Universidad de Cádiz pueden presentar cortos de 200 segundos de duración sobre su visión, su lectura de la Constitución de 1812, de la que se cumplen 200 años, evidentemente. Y se pueden presentar tanto individualmente como en un grupo o en grupos máximos de tres componentes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues este es un concurso que sí va más dirigido al alumnado de la universidad y que intenta visualizar a la vez que convertir en motivo creativo el tema del Bicentenario. Que, por cierto, los que quieran presentarse hay que aligerarse porque finaliza pronto, ¿no? Efectivamente, finaliza concretamente el próximo día 23, el próximo viernes 23. Hay una página web que se ha abierto, que este grupo de estudiantes que canaliza la iniciativa a través de la propia universidad ha puesto a disposición de los interesados, en la cual se puede ver perfectamente todas las bases de la convocatoria y conocer con más profundidad la filosofía de la misma. La página web es http2.barrabarra, como es habitual en todas las direcciones URL, y es concursocortosuca.ostinazo.com Voy a repetir, concursocortosuca.ostinazo.com Ahí pueden encontrar no solamente las bases de la convocatoria, sino, como decía, el propio espíritu que ha movido a generar esta vía de expresión de libertad, de iniciativa y de movilidad intercultural por parte de este grupo de estudiantes universitarios. Bueno, y de esta convocatoria que finaliza pasado mañana, nos vamos al lunes con un clásico del culto del rock urbano norteamericano, nada más y nada menos. Pues sí, este es un señor, después del concierto que tuvimos ayer, de Damián Jurado, que funcionó perfectamente bien, que fue un concierto excepcional, con muy buena acogida de público y con una respuesta artística fantástica, pues se nos planteó también la oportunidad de ofrecer una propuesta algo distinta a la de Damián Jurado, que es algo más contemporáneo, y tirar un poco más del clasicismo rock. Willy Nile es lo que algunos consideran un olvido de la gran industria discográfica, muy amigo y colaborador de grandes como Bruce Sprinting, como los Who, o como el batería de los Beatles, Ringo Starr, a quienes ha teloneado en numerosas ocasiones. El propio Sprinting ha compartido escenario con él habitualmente, porque prácticamente surgieron a la vez, quizás Willy Nile, con algunos años más de retraso, en Nueva York de principios de los 80. Lo que ocurre es que la carrera de Sprinting ha sido muy exitosa desde el punto de vista industrial y Willy Nile se ha mantenido en un segundo plano con algunas apariciones y desapariciones. Ello nos ha motivado que incluso grupos como los Rolling Stones hayan interpretado sus canciones y que Willy Nile haya vuelto a la actividad musical hace unos años, con una carrera que ha resucitado su espíritu de rock urbano, con un estado de forma realmente magnífico y que ha supuesto una buena repercusión de sus canciones, tanto de sus canciones clásicas de los años 80, como de sus nuevos discos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Willy Nile ya estuvo en la Universidad de Cádiz hace unos años, hace cuatro o cinco años, en un concierto que organizamos en la Escuela Politécnica de Algeciras, pero ante esta nueva gira no queríamos dejar la oportunidad de que visitara Cádiz, donde nunca ha estado, y hemos organizado este concierto para el próximo lunes, el próximo lunes, día 26, a las 21 horas en el edificio de Constitución en 1812, antiguo Olario de la Bomba, como digo, a partir de las 21 horas, con un precio de entrada bastante económico, de seis euros, y de cuatro para la comunidad universitaria. Pues ya lo saben, Campus Rohe, el próximo lunes a las 9, con Willy Nile, nada más y nada menos. Ahora nos vamos a esa cuarta muestra del audiovisual andaluz. Efectivamente, una muestra que finaliza, después de varios meses de emisión, una muestra que organizamos conjuntamente con la Fundación Audiovisual de Andalucía, y que intenta convertirse en el escaparate de los creadores audiovisuales andaluces. La última sesión de esta muestra, que finaliza, como digo, el martes 27, será una sesión que congregará a los ganadores de Suroscopia. Suroscopia es un concurso audiovisual que convoca la Universidad de Córdoba y que, bajo el título de Andalucía en Europa, va a proyectar o va a emitir una serie de cortos, de vídeos, que estuvieron en la fase final de este concurso, de Suroscopia, primer concurso andaluz de creación audiovisual universitaria, organizado por la Universidad de Córdoba. Va a haber cortos que presentaron universidades como Sevilla o como Córdoba, y con títulos como Cerro Muriano, como de José Luis Estremera, Tierra Estéril, de Irene Garcés, CAM01, de Alejandro Navarro Morales, de la Universidad de Sevilla, o Apocalipsis Integrada, de Francisco Javier Gómez Paz, de la Universidad de Sevilla también. Son los cortos, los audiovisuales, que van a poner el punto y final a la programación de la muestra cuarta ya, cuarto año que lo organizamos, de la audiovisual andaluz, junto con la, o de forma coorganizada, con la Fundación Audiovisual de Andalucía. También será el martes 27, un día después del concierto de Willy Nile, en la Sala de Huelles del Edificio Constitución 1812, con entrada absolutamente libre, hasta completar aforo. Quiero también subrayar la hora, no es una hora tan tardía como la del concierto, sino que será a partir de las 18 horas. A las 6 de la tarde. Correcto. Pues estupendo, es el martes 27 a las 6 de la tarde, en la Sala Arguelle del Edificio Constitución 1812, Andalucía, en Europa. Y ya terminamos quedándonos también con un taller que comienza precisamente el martes 27. Correcto. Este es un taller que no organiza el vicerrectorado, pero que, en este sentido, la agenda que publicamos todos los meses quiere convertirse también en una especie de escaparate donde todas aquellas personas que estén interesadas puedan encontrar actividades muy diversas relacionadas con el Bicentenario, algunas de ellas organizadas por la propia universidad y otras en las cuales colabora, ¿no? En este caso, es una actividad que organiza la Fundación Pública Andaluza, del Centro de Estudios Andaluces, y que también hemos incluido en esa amplia etiqueta que se llama, o que dice, Acompañando al Bicentenario. Se trata del taller del Seminario Permanente de Historia Contemporánea, Andalucía 2002, la Constitución de 1812, y el primer liberalismo en Andalucía. Un taller, un punto de estudio y de análisis que también, como digo, intenta aportar otra visión, otra más, sobre el hecho que celebramos estos días y que, bueno, se ha convertido un poco en el eje central de la cultura de la ciudad y también de la provincia, en muchos casos, durante este año 2012. También abierto para todos los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, aunque quizás en este caso tenga un carácter un poco más específico, más de estudiosos, por su carácter de taller, casi de, no tanto de congreso, pero sí de taller, para personas relacionadas con el mundo de la historia, evidentemente. Pues estupendo. Bueno, una agenda bastante apretada. Sabemos ya dónde ir y de qué aprender y de qué, bueno, a qué sitios asistir y porque siempre lo decimos, señores y señores, el saber no ocupa lugar. Y aquí está la UCA cada miércoles para ponerle al día de las cosas y qué podemos hacer, dónde podemos ir y de qué podemos aprender. Esta semana, ya lo saben ustedes, dónde tienen que ir. Salvador, ¿algo más que añadir? Nada más. Simplemente agradeceros nuevamente la oportunidad que nos dais de utilizar vuestro Ahonda Cádiz, ¿no? Y de que nos brindéis este escaparate en el que mostrar semanalmente nuestras actividades y nuestras propuestas a la ciudadanía. Muchísimas gracias a ustedes también y les esperamos la próxima semana. Perfecto, aquí estaremos. Muchas gracias.